Estoy cansado de guante viejo, de mi papa béisbol. Sí, y estoy todavía con pantalones viejos de mi hermana el béisbol. ¡Hola a ustedes! Necesitan para probar prendas de vestir Wilson Béisbol, que se ora cargo de todos sus elementos especiales guante de béisbol y ropa. ¡No me lo puedo creer! Sí, yo tampoco. He estado jugando con el guante de mi papa desde hace años y estoy un all-star. Escucha, solo tratar algunas de estas cosas y ver cómo te sientas. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. Hoy estos pantalones de ajuste correcto en todos los lugares correctos. ¡Sí, me gusta! ¡Muy bien! Y este guante me siento como si no se puede perder una bola de tierra. Es lo que te digo. Con el equipo de Wilson que será el jugador de béisbol que siempre sabía que podía ser. ¿Qué debo? Comer para la cena. Estoy casi sin gasolina para mi coche. ¿Esto tiene problemas con día al día? ¿No saben a dónde ir a cenar? ¿Se cuenta usted perdido mucho cuando estás en el coche? Entonces, lo que usted necesita es un iPhone. Steve Jobs, el maestro y el invorador detrás de este gran producto, ha resuelto todos sus problemas. Y la respuesta se puede encontrar en su bolsillo. Con el iPhone que nunca es contrará en una posición como está nunca más. Con miles de aplicaciones y software de gran iPhone de Apple, va a regular todas las preguntas de tu vida. Hoy, estos pantalones de ajuste correcto. Y todos los lugares correctos. No saben a dónde ir a cenar. No saben a dónde ir a cenar. That was not a question. No sé. No sé. No sé. Dío. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba, te necesito. Una poca de gracia. Una poca de gracia pa mi partilla. Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marido